y hey tío y chico qué pasó qué pasa qué pasa qué pasa mis chicos sí como en el título del vídeo chicos hoy les voy a enseñar cómo hacer millones de dólares en gta 5 online rápidamente sí 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 hoy les voy a enseñar un cliché que a lo mejor algunos de ustedes ya lo sabían ya lo conozcan pero estoy seguro de que muchos de ustedes no antes de empezar el vídeo chicos le quisiera mandar un saludo especial a mi querido suscriptor avilavaro 555 que me pidió un saludo y me dieron el vídeo ya saben que para tener su propio saludo especial en el próximo vídeo que suba simplemente es menos de ver en la caja de comentarios al igual de que si ustedes quisieran un corazoncito en sus comentarios y pues le vamos a los créditos en este vídeo a mi gran amigo venja lol que gracias a él su este glitch él me lo enseñó me lo mostró cómo hacerlo y todo y pues muchísimas gracias tío y si ustedes saben de algún otro glitch chavales pueden contactarme por snapchat instagram ustedes me dicen me avisan lo subo yo les doy crédito le doy promos de sus redes sociales de su canal de youtube o simplemente les saludo a sus mamí xd o lo que ustedes quieran la verdad sin más que decir comencemos para hacer este glitch vamos a necesitar tres cositas chavales la primera va a tener que ser tener las instalaciones del fin del mundo la segunda cosa que necesitaremos será tener un amigo con el cual haremos este glitch y pues la tercera cosa que tendremos que tener es que nuestro amigo también tenga las instalaciones del fin del mundo una vez que tengamos todo esto chavales lo que necesitaremos hacer será tener desbloqueada la segunda misión de las instalaciones del fin del mundo llamada bogdan el nombre es más largo pero es difícil de pronunciar así que por eso todo el mundo le llama el glitch de bogdan porque se llama bogdan algo no me acuerdo mucha gente también le llama el glitch del submarino sí 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 el famoso glitch del submarino porque el glitch se centra en la misión donde vamos a infiltrarnos dentro de un submarino efectivamente pues bien cuando ya hayamos completado todos los preliminares y preparaciones necesarias para hacer la misión del submarino o sea la misión bogdan la final vamos a iniciarla con nuestro o nuestros amigos sí 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 este glitch puede hacerse con más personas pero lo que yo recomiendo hacer es hacerlo con una persona más para que así sea más rápido y fácil la misión es la golpe es bastante sencilla la verdad así que por esa parte no se preocupen a lo que sí le tienen que prestar atención chavales es al glitch en sí a lo que vamos a hacer para que se glitche el juego y podremos tener millones de dólares en nuestra cuenta en cuestión de minutos hay que tener en cuenta chavales de que este glitch se debe hacer con amigos de confianza y que sepas que van a tener tiempo para ayudarte a ti también ya que sólo una persona a la vez va a poder obtener el dinero y tendrán que turnarse el host tendrá que darle todo el dinero posible a la persona a la que se la quiera ayudar antes de empezar el golpe darle todo el dinero posible ya que al final del golpe el host tendrá que cerrar la aplicación pero no se preocupen ya que al final el host no tendrá dinero pero la otra persona así por supuesto si siguen todos los pasos correctamente y luego el host va a poder volver a hacer el glitch cuantas veces quiera así que si las personas que participen en este glitch tendrán que ir turnándose haciendo el glitch otra haciendo el host cerrando aplicación y siguiendo todos los pasos que les voy a comentar ahora una vez que hayamos iniciado el glitch chavalines vamos a hacer la misión normal sin manquear hasta llegar al final cuando hayamos terminado de hacer todo y pues cuando regresemos al hangar para reunirnos con lester el host va a tener que cerrar la aplicación de gta 5 cuando la escena slash secuencia final del golpe aparezca para ser más exactos chavales cuando todos los jugadores se hayan bajado del avenger en la animación final en ese momento exacto el host va a tener que cerrar la aplicación si todo salió bien la animación continuará normalmente para los otros jugadores que están en el golpe y pues al final les dará efectivamente el dinero ganado el dinero que hayan repartido el dinero que hayan decidido pues darle a sus amigos o amigos cuando el host vuelva a entrar a este online le deberá aparecer todavía la opción de poder hacer el golpe final del submarino de nuevo como si no hubiese pasado nada como que si nunca lo hubiesen hecho si todo ha salido como les he dicho el glitch ha funcionado correctamente ahora lo que queda es simplemente hacerlo todo de vuelta y repetir el proceso cuantas veces quieran con este glitch podremos pues hacer aproximadamente un millón de dólares por intento hacerlo no dura más que 15 minutos y pues en menos de una hora puedes tener hasta 4 millones de dólares fácilmente es un glitch super que fácil sencillo rápido de hacer en mi opinión es el mejor glitch que tenemos actualmente para la fecha que grabo este vídeo y pues es bastante similar al glitch de pacífica estándar sin duda una pasada de truco que tienen que intentar antes de que lo parche en si quieren pueden agregarme a la pc 4 mi id es poni club 14 actualmente estoy haciendo el glitch y me encantaría hacerlo con ustedes chavales mis suscriptores también me pueden escribir por snapchat o instagram si gustan y pues nada chicos este ha sido poni club si les gustó y les sirvió el glitch recuerden dejar su like suscribirse para más vídeos de gta y darle a la campanita para que no se pierdan el próximo vídeo que suba el canal déjenme saber en la caja de comentarios qué tal les pareció y pues si tienen alguna duda les de un gameplay de cuando yo mismo le hice el glitch por primera vez para que vean que funciona y lo usen como guía este ha sido poni club hasta la próxima disfruten el vídeo dentro vídeo no ¿Qué pasa? Comiendo ahí que entres con el modo helicóptero es más fácil Ay, tengo que entrar ¿Qué es esto? Es un... Ah, se me va el nombre, hangar Yo ya voy a estar preparado para cerrar la aplicación ¿Te aviso o qué? No, 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 yo veo acá porque el juego sigue No, porque creo que el dinero sale de la pantalla ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, no, no era porque yo había quedado en la casa Ya, yo ya cerré el juego Aquí te sigue la animación, ¿no? Sí Ya, ven, chido Tengo que, no puedo entrar al juego creo hasta que tú termines Ok Yo te aviso entonces cuando Cuando ya esté en la lobby o qué Sí, cuando ya te haya dado el dinero, cuando ya termino la misión Ok Parte 2 Boni Club Platino Ganancias 950.000 85% 800 Completar menos de 15 minutos Nadie muere Bonu Creo No, 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 no.